Les juro que esta fue mi cara aún sabiendo todo lo que iba a pasar en la serie. De verdad, he quedado fascinado. Hola que tal amigos, soy Jack Duran y hoy, cambiando un poco el contenido habitual del canal, les traigo una crítica del primer episodio de The Last of Us, nueva serie de HBO basada en el multipremiado videojuego de Playstation 3 y desarrollado por Naughty Dog, cuya historia es atrapante de principio a fin. La pregunta es, ¿esta adaptación es digna y de tan buena calidad como el material original? La respuesta hasta el momento es sí. El live action cuenta no solo con Neil Druckmann, el creador del videojuego, sino con el director Craig Mason, quien en su momento nos trajo la aclamada Chernobyl. Así que teniendo eso en cuenta, más la inclusión del compositor argentino Gustavo Santaolalla, podemos afirmar que el proyecto está hecho de manera fiel con un profundo amor y respeto. La elección del elenco es muy acertada, tenemos a Pedro Pascal y lo acompaña Bella Ramsey, ambos actores conocidos de Game of Thrones en sus papeles de Oberyn Martell y Liana Mormont, respectivamente. La historia nos sitúa en el año 2003 en Austin, Texas, donde Joel, un hombre dedicado a la construcción, vive con su hija Sarah. Tras una inesperada pandemia, intentarán escapar de criaturas terroríficas antes de que sus vidas den otro vuelco a la desgracia, que llevará a la sociedad entera a vivir en un entorno post-apocalíptico. Luego de varios años, Joel se encontrará con una niña llamada Ellie que puede ser la solución para acabar con la enfermedad y ambos deben abrirse camino en un mundo hostil y sin ley. La cadena televisiva ha hecho un estupendo trabajo llevando a los espectadores a sitios ya conocidos, porque esta trama no es nueva. Ya la hemos visto en muchas ocasiones con películas y series de zombies, pero la forma con el enfoque íntimo en el desarrollo de la trama que se cuece a fuego lento y las relaciones de los personajes es lo que le da su esencia única. Aquí tenemos momentos donde los nervios nos mantienen al borde de nuestros asientos y podemos vivir en carne propia la desesperación y la confusión, teniendo en cuenta que ya hemos pasado por la incertidumbre y el miedo de experimentar una pandemia. Comparando los dos materiales, hay un breve prólogo que nos pone en contexto sobre el origen del brote de la enfermedad, donde dos expertos hablan sobre lo que puede ocurrir en un futuro y eso me agradó porque hay escenas que no están en el videojuego y que aquí son expandidas con la dinámica entre Joel y su hija que ayuda a que empaticemos más con ellos de entrada o también momentos donde la tensión se construye dándote esa sensación de mal rollo porque claramente hay toques de terror muy buenos y todo eso acentúa el efecto emocional en nosotros. Así que dichos elementos le añaden valor y riqueza a la historia. Si bien la trama del mundo de los infectados no ha sido explicada en su totalidad sobre el paciente cero y cómo el mundo fue cayendo en pedazos porque hay una gran elipsis en medio con un salto temporal de 20 años, creo que esto es algo que conforme avancen los capítulos van a desarrollar por medio de conversaciones y flashbacks, recurso narrativo que ya vimos que sí utilizaron aquí y que teniendo en cuenta la aparición de Riley, amiga de Ellie, cuya historia tiene lugar antes de lo que vemos en pantalla, pues ahí se confirma eso de que podemos visitar el pasado en futuros episodios. A partir de aquí entraré en terreno de spoilers, así que pausa el video si no quieres enterarte. Algo que me agradó mucho es que hay escenas que son literalmente una copia exacta del videojuego, no solo en los planos sino en los diálogos y los detalles incluidos a manera de easter egg con referencias. La escena que más disfruté fue esa donde Joel, Sarah y Tommy intentan escapar del vecindario en automóvil desde ver a la anciana infectada por primera vez, los zombies en la ciudad corriendo a toda velocidad, el caos, los aviones cayendo y ese final del segundo prólogo donde un soldado mata a Sarah, wow, pensé que ya había superado esa escena y no, volvió a abrir una herida en mi alma y en mi corazón. Y claro, me hizo llorar, aún sabiendo que venía a kilómetros de distancia. Así que aplausos para Nico Parker, la actriz que interpretó a Sarah que lo hizo muy bien y también para Pedro Pascal que a nivel dramático refleja la impotencia y el llanto de un padre que no pudo salvar la vida de su hija. Sobre Bella Ramsey entiendo ahora por qué fue elegida como Ellie, a pesar de que algunos quizás no la veían en el papel, pero lo que más cuenta es su interpretación y ha dado justo en el clavo, captando la esencia del personaje, una chica que puede ser insolente, sí, pero que también inspira cierta inocencia. No obstante, aún nos queda ver más sobre ella y lo que es capaz de hacer en esta relación que apenas va comenzando con Joel y si esa química trascenderá la pantalla envolviéndonos aún más. De los puntos negativos, en realidad hay pocos. Creo que esto de ver a Joel dormir y despertarse ocurrió bastantes veces. Tampoco me agradó mucho la subtrama sobre la batería del auto que ya no servía y era muy obvio para cualquier comprador darse cuenta de eso. Y estos maleantes que incluso con todo y su incompetencia llegaron casi a matar a Marlene y las luciérnagas que se supone están mejor preparados, pues ni siquiera la policía puede dar con ellos, entonces me resultó algo inverosímil que una negativa de compra haya provocado tantos muertos. Creo que ese conflicto pudo haber estado un poco más desarrollado. En general, The Last of Us resalta no solo por la dinámica y la forma de contar la historia, sino por su ejecución dramática, eso que nos hace plantearnos una serie de dilemas morales sobre lo que estamos dispuestos a hacer para proteger lo que queremos o cuando las circunstancias nos orillan al límite, algo que resulta a veces en consecuencias deprimentes. Me encantó el movimiento de la cámara y las escenas que llevan un ritmo ágil y trepidante ensalzados con momentos chocantes o de impacto, pero también hay pausas cuando desean enfatizar algo y existe esa necesidad de tomarnos un respiro. No me queda más que sentirme aliviado porque por fin tenemos una buena adaptación de un videojuego y estoy ansioso y muy emocionado por lo que está por venir. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.